Hablaremos esta noche de ciertas opiniones que se tenían en la antigüedad clásica acerca del oro. Empecemos por Claudio Eliano, que era un retórico romano del siglo II a.C., la época de la República, que había escrito un libro llamado The Natural Imanium. Sí. Allí describió a los buitres que habitaban entre las rocas estériles de la Bactriana, así se llama. Dijo que esos buitres tenían garras de fierro, tenían, que se encargaban de separar el oro del granito, una prolijidad generalmente ajena al buitre, y guardaban con feroz celo los tesoros que reunían y los resguardaban de la codicia de los humanos, que parece que es evidente incluso para los mares tan necios como los buitres. Plinio, el viejo, se mostró escéptico con respecto a los buitres, pero presentó en cambio, en su Historia Naturalis, el caso de las hormigas recolectoras de oro. Claro, esto naturalmente es mucho más científico. Plinio escribió, tengo aquí lo que escribió Plinio. En la región septentrional de la India, viven hormigas, cuyo tamaño es como el de un lobo. Como el tamaño de un lobo. Sí, claro. Extraen el oro de la tierra, lo acumulan durante el invierno, y en verano se ocultan bajo la tierra para huir del calor. Entonces, los indios lo roban para huir con el oro. Pero deben actuar con mucha rapidez, porque cuando huelen la presencia humana, las hormigas persiguen a los ladrones, y si los camellos de estos, ya que en qué otra cosa van a andar los ladrones, si los camellos de estos, el cálculo serán los ladrones, no son veloces, me refiero a los camellos, destrozan a los intrusos, que parece un trabalenguas, siendo los intrusos, ya no sé quién, probablemente Claudio Aliano. Aparecieron otras crónicas. De acuerdo con Herodoto, algunos de estos enormes insectos que tengo aquí, a los que me refería recién, me refiero a aquellas hormigas cuyo tamaño era como el lobo, habían sido capturados, y se los mantenía en la corte del rey de Persia. Bueno, es obvio que si una especie existe, alguna vez va a ser capturado un ejemplar. Más tarde o más temprano cae, esto se sabe. Sí, sí, ¿no es cierto? Bien. Estrabón escribió en su geografía que los hombres, para robarle el oro a las hormigas, esparcían unos polvos áureos cerca de las madrigueras, como quien pone gamexane. Pero claro, estos polvos áureos despertaban la codicia de las hormigas. Y cuando los bichos salían para apropiarse del polvillo, los chorros entraban por el otro lado del hombriguero, demostrando su astucia. Los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Ninguno dudó entonces de las afirmaciones acerca de las hormigas, y todo eso era una parte oficial de la zoología de la Edad Media. Brunetto Dastini, que fue preceptor del Dante, y miembro prominente del partido Dempo, fue canciller de Florencia. Dastini realizó un cabal resumen de todos los tesoros del conocimiento de su tiempo, y redactó una enciclopedia que reunía todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, historia, etc. En el capítulo de ciencias naturales aparecieron las hormigas. Estas hormigas eran como... Lobos. Como... Sí. Dastini decía que no estaban en la India. Ah, con razón. Ahora sí. Sino en las islas etíopes, que no sé cuáles serán. Debe haber algunas islas arrimándose ahí al cuerno de Somalia. Lo más cercano es Madagascar y le aseguro que está lejos, ¿no? Sí, pero bueno. Pero dice, ¿quién se aproximaba a estas hormigas moría? Esta es una explicación. Racional. ¿A qué? A la ausencia de más datos. Sí. Todavía en el siglo XVI se supo algo de aquellos seres guardianes del oro. Siglo XVI, ¿eh? El señor Christophe de Kühl, discúlpeme, ¿eh? Interesante. Ese debe ser un chiste de mi transcriptor. Sí, a menos que fuera un hombre de muy mal humor, ¿no? Sí, sí. Presidente del Parlamento de París, esto fue durante el reinado de Carlos IX, es decir, durante su gestión tuvo lugar la matanza de San Bartolomé. San Bartolomé, claro. Bueno, contó este hombre, Christophe de Kühl, que en 1559 el zar de Persia, debe ser el ya de Persia, calculo yo, que desconfíe un poquito de... Cada vez estoy desconfiando más de nuestra fuente. El ya de Persia envió un rico regalo al sultán Solimán, Solimán el Magnífico, y que era una hormiga india, salvaje y montaraz. Bueno, como si las hormigas estuvieran anotadas en la facultad de Derecho. Todas las hormigas son salvajes y montaraz. Pero te hacían especialmente chúcar ahí. Y dice, del tamaño de un perro. Ahí está. Que fuera salvaje y montaraz, no sé a quién puede llegar a asombrar. Y sin embargo, estas dos circunstancias, su carácter salvaje y montaraz, están antes que el tamaño, que era el de un perro. Sí. Y no siga porque hay que ver lo que dice después. Sí. Acerca del oro, aparecieron otras creencias, igualmente ridículas. En el mundo antiguo, había existido la idea de que los metales eran entes orgánicos, que crecían y se desarrollaban como las plantas. Durante mucho tiempo, circuló un libro que todos atribuían a Aristóteles, que se llamaba Relatos Milagrosos. Era, en verdad, una falsificación, pero reflejaba las creencias de la época. En uno de los capítulos, se afirmaba que si uno enterraba un pedazo de oro, podía brotar y crecer. Ajá. Con razón. Con razón. Con la fornox. Tanta gente. La ciencia natural del medioevo adoptó fielmente la pauta clásica y desarrolló aún más la teoría. Se decía que había en la tierra oro en estado blando, el famoso oro armando, semilíquido, y que ciertas plantas, especialmente la vid, hundía sus raíces en el oro fundido y absorbía ese metal. De modo que el oro se elevaba por las ramas, pasaba a las hojas y también a los frutos. Debía ser vino blanco lo que daban, ¿no? Sí. De este modo también se creía en la antigüedad clásica que había unas manzanas de oro en el oeste de Europa, en las Islas Baleares. Después vino a saberse que aquellas manzanas doradas eran naranjas. Pietro Mártire de Miri, profesor de teología en Oxford, declaró que en España y Portugal había muchos árboles bebedores de oro. Parece que cierta vez, cuando una princesa portuguesa se comprometió con el duque de Saboya, el novio envió a la dama regalos carísimos. La corte de Lisboa, que andaba un poco escasán y de dinero, respondió a tal magnanimidad con algunas curiosidades, no tan caras, pero extravagantes. Entre ellas doce negros, de los cuales uno era rubio. Ricitos de oro. Dice también, una reliquia de aspecto repugnante, no da más datos, y un arbolito de oro cultivado naturalmente. La mayoría de los autores ha afirmado que la vid era el vegetal más aficionado a la dieta áurea. En Francia, una vid de oro fue hallada en los viñedos de San Martín de Leplén. Fue enviada al rey Enrique IV, que enseguida mandó a investigar esa extraña planta. Allí termina el inciso, o sea que no se sabe cuál fue el resultado de estas investigaciones. En Hungría decían que el oro natural crecía a modo de enredadera y que servía para fabricar anillos. El rey Luis XI de Francia, bebía oro para curarse del baile de Zambito. Y hacían fundir con ese objeto alrededor de 96 doblones por mes. Bueno, estaba, debía tener el estómago... Decía si es estomacal seguro, claro. El oro te da como una... Es rico pero cae pesado. El oro húngaro siempre tuvo mucha reputación, ¿no? Algunos dicen que se lo utilizaba como remedio contra la ictericia. Bueno, los médicos consideraban lógico que la enfermedad que te tornaba amarillo fuera curada mediante un metal amarillo. Es decir, a esto le llamaban pensar. Son de los principios de la llamada magia simpática. Sí, las ofensas inferidas a un tigre son rayadas, decía Borges. Porque alguien decía, el infierno es infinito porque infinitas son las ofensas inferidas a Dios. Y Borges decía, esto es como decir que las ofensas inferidas a un tigre han de ser rayadas. Dicen que las verrugas del rey Luis XIV fueron eliminadas con aceite de oro. ¿Qué difícil aceite de oro? Hay que exprimir el oro. Sí, 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 sí. En 1726 se acuñaron en Francia unas nuevas monedas de oro. Y los especialistas en belleza aconsejaban a las damas frotarse los labios con esas monedas. Pero conocida la cantidad de bacterias que una moneda llevenció, conocida mucho tiempo después me imagino. Sí, claro. Se consideró la posibilidad de que las monedas pudieran perjudicar al paciente. De modo que mezclaron limaduras de oro en el alimento de las gallinas, en el maíz. Y cuando llegaba el momento de matarlas, bueno, la carne se suponía que había absorbido las virtudes del metal. Y te comías una piola gallina. Sí. El pollo bien doradito al horno. El pollo, sí, para mí bien doradito. No quiero imaginar los huevos, digo así, con un tral. Esto nunca fue, la eficacia de este método nunca fue comprobada. Sí se comprobó un considerable aumento en el nivel de mortandad de las gallinas, en los gallineros reales, ¿no? Y se le morían. Pero la gallina no te lo come el oro. Ah, lo mezclaban con el maíz. Claro. O mejor con el rabacillo. Exactamente. Una va, picotea y en la... Yo qué sé yo. Ya cuando quiera acordar lo tiene adentro, como dijo una prima, pero... Sí. Sí, sí. Yo recuerdo un regalo de Marco Antonio a Cleopatra, o inverso, no importa, y que consistía en disolver unas perlas carísimas dentro de una botella de un cierto licor que las disolvía. Entonces gastaron, pero no sé cuántos es tercios en esas perlas, nada más que para compadrear. En Compadradas tenemos un compatriota, el muchacho Sáenz Valiente, que queriendo seducir a una cantante de ópera allá por comienzos de siglo, y teniendo un rival que era un noble ruso que le había hecho una vajilla de plata para homenajearla en un almuerzo, él mandó fundir una vajilla, bueno, hacer confeccionar una vajilla de oro, pero cuando terminó el almuerzo hizo... Y vinieron los muchachos y tiraron la vajilla de oro al mar. Fue atropellado por un auto en la esquina de Corrientes y Montevideo, mendigando unos 30 años después de esto, Sáenz Valiente, ¿no? Un hombre que poseía buena parte de la pampa hume, igual que todos los miserables hechos, pero bueno, un caballero igual, ¿no? No me acuerdo, no me puedo acordar de cuál era aquel príncipe que hacía regalos, ya me lo voy a acordar quizá mañana, y que hacía fiestas para regalar cosas a sus amigos, y que recibió quejas acerca de la mezquindad de los regalos, entonces empezó a hacer algo parecido a lo de Sáenz Valiente, se tomaba cuadros valiosísimos, y en vez de regalarlos a sus amigos durante el transcurso de las cenas, los tiraba al fuego. Bueno, ¿cómo se llama eso entre los indios norteamericanos? Potlash. Exacto, sí, Potlash. 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 Vamos a hablar, es un lindo tema, ¿no? Sí, señor, sobre todo estos tiempos. La nobleza medida por el grado de desprendimiento ha llevado al absurdo. Claro, aquel que más da es el que tiene más derechos. No, no, ni siquiera el que más da, el que más desperdicia y despilfarra. Casi siempre es la destrucción de bienes, no el traslado de bienes, el traspaso, sino la destrucción lisa y llana de cosas valiosas. Hemos ido, bueno, a verlo a Jorge Dorio, a ver a quién quería dedicar esta charla acerca del oro. Se hace cuesta arriba porque si pensamos en las cosas que los hombres y mujeres de Occidente han hecho con el oro, en principio han arrasado un continente entero, ¿no? Masacrando a incas y aztecas y cuantas cosas encontraron el camino en búsqueda de ese metal. Cuando también nuestros amigos de aquí, del lago Titicaca, tenían una bella ceremonia, llenándose de oro, untándose de oro y zambulléndose al agua después, ¿no? Bueno, no sé si en el lago Titicaca o dónde. Bueno, pero... Es el del dorado, el hombre que se hacía milanesa. Es milanesa áurea. Decía que todo eso para que algunos se pusieran oro en los dientes. Después pensaba en el oro enterrado de Fornox, que también los norteamericanos esperan que crezca, especulando mientras tanto con la dominación del mundo. Pensaba en la piedra filosofal de la que usted ha hablado tantas veces, pero sobre todo el oro como palabra. Creo que a partir del valor que se le ha dado históricamente al oro, que algunos asocian con las deyecciones, ¿no? Franco, perdone. El oro ha adquirido esa especie de condición, sobre todo de adjetivo, la cosa áurea. Tenemos el oro negro, que vendría a ser el petróleo, el oro blanco, que fue el algodón, el oro de los tontos, que es esa pirita que anda por ahí. El oro de los árabes, que es la palabra. Es la palabra, justamente, y esa hasta ahí quería llegar, porque justamente se dice que cuando una palabra es áurea, dicen los amigos de Arabia, seguramente eso responde a una nobleza mayor que consiste en tener de oro el corazón. Y corazón de oro es el valsecito que escucharemos en una versión casera realizada por el prodigioso bandoneonista Roberto de Filipo. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.